There it goes. Hermano Joel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Igualmente, brother. Muy bien, aquí estamos después de las placenteras celebraciones del Día de Gracias. Todos muy felices y contentos, gracias a Dios. ¿Cómo le fue? Muy bien, todavía un poco llenos, pero hay que salir a hacer ejercicio para bajar el pavo. Yo también me siento un poquito culpable, pero no comí mucho, no comí de más, pero de todas maneras me estoy comiendo mucho azúcar y digo, hey, man, got to back off on that stuff. Bueno, es para todos ustedes que se están conectando ahorita. Este video no lo vamos a hacer muy largo, creo que, no sé, como media hora más o menos, no sé, y este, porque los dos trabajamos y nos levantamos temprano mañana. Así que bien rápido quiero saludar a las personas que están conectando, a Darkness to Freedom, a Roma, El Tigrillo, Vlad, Macy, Vargas, Ángel 3, a todos ustedes. Dios les bendiga por estar aquí con nosotros. Y bueno, como ustedes saben, viene un programa muy especial en HBO que va a tratar con las cosas y asuntos de la secta de la luz del mundo. Y no sé si ustedes reconocen, pero el hermano Joel está en el trailer. Él también salió en este programa y va a salir en este programa. Y van a salir muchas cosas que la secta no quiere que ustedes vean. La secta ahorita está poniendo sus esfuerzos en tratar de desviar los que lo vean, ridiculizar el programa, que no es verdad. O sea, no quieren que vean el programa. Yo sé que en mi canal tengo muchos seguidores de la luz del mundo. Así que yo presto la plataforma ahora para hacer promoción y para que las personas que no saben de este programa que va a salir en cable, va a ser en HBO. El hermano Joel nos va a hablar un poquito de esto. Y por qué no nos habla un poquito del programa, hermano? Sí, cómo no. Está programado esta serie documental. Estás dividida en tres episodios y pues ya tiene tiempo elaborándose porque se tiene que dedicar mucho tiempo a la verificación de datos. Quiero explicar una cosa. Cuando HBO hace una documental. Pasa por una serie de vetos o de verificaciones. No pueden tomar al pie de la letra o como dicen face value, la palabra de una persona que dice o que acusa de algo. Tienen que pasar por una serie de filtros de verificación para ver, para confrontar y se me hizo interesante porque pasa por ciertos filtros como el filtro biográfico. Verifican que la persona existe, que existe en el lapso de tiempo que está mencionando en el programa, que los lugares que menciona son reales, que esta persona estuvo en esos lugares que está mencionando y que las personas a las que menciona realmente existieron, que no son ficticias. Los hechos que se mencionan pues son experiencias personales de cada uno de los entrevistados. Muchas de las circunstancias que ahí se presentan no se pueden verificar con material videográfico, desafortunadamente. Primero porque las circunstancias no lo permitieron. En el caso, por ejemplo, es ridículo exigirle a una víctima de violación que presente prueba videográfica de su violación. Puesto que el violador pues no va a tener una cámara ahí documentándose, con algunas excepciones que ya conocemos. Pero la mayoría de los criminales no dejan evidencia directa de sus actividades criminales, como usted, brother, que conoce de los procedimientos judiciales. Bueno, yo aprendí algo en mi trato con diferentes dependencias de tipo policial y de justicia, que es más importante o tiene más validez las pruebas, los testigos o las pruebas o los testimonios o las evidencias indirectas que aún las directas. Porque la evidencia directa puede estar manipulada por la misma mente de la persona que está observando. Dependiendo sus antecedentes, sus experiencias personales, hasta su nivel de educación, todo tiene que ver en lo que percibe una persona. Esa es la evidencia directa. Una persona puede estar observando algo y estar platicando una cosa totalmente diferente a otra persona que está en el mismo lugar observando el mismo hecho. Esa es la evidencia directa. Sin embargo, cuando hay testimoniales o víctimas que dan evidencia indirecta tiene más validez porque se triangula la evidencia. Es decir, se confirma por diferentes fuentes que están totalmente desconectadas de los hechos y caen en el mismo hecho, exactamente como cada uno de ellos están platicando su experiencia. Entonces, en este caso, mucha de la evidencia que va a salir es evidencia indirecta porque no se puede comprobar con grabaciones o con análisis directos, pero que todas las circunstancias y toda la información que se presenta en la evidencia coincide con las demás víctimas y además pone a la persona en el lugar donde se le está poniendo en la acusación. Este documental es muy importante porque es el primero hecho por una cadena del nivel de HBO que no se dejan llevar simplemente por los chismes de la gente, sino que dedican un equipo, un equipo muy especializado de investigación, investigación de campo y además investigación documental, historiográfica para poder presentar los hechos que los testigos o los que están dando testimonio están presentando. Este testimonial o este documental en tres partes no presenta cosas muy diferentes de las que ya se han dicho en muchos medios. ¿Por qué no se presentan cosas diferentes? Porque los hechos son repetitivos. Es decir, se está acusando de los líderes de la organización La Luz del Mundo de abuso sexual otra vez, por tercera vez en la historia de esta institución o por cuarta o quinta vez, porque no han sido solamente tres de las acusaciones en los tres tiempos, sino que desde los tiempos primitivos cuando se estaba desarrollando apenas esta organización, ya había acusaciones de lo mismo. Dirán algunos, otra vez es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que sigue sucediendo. Y precisamente este documental lo que pretende promover es que este es un abuso intergeneracional. Es decir, que ha sucedido a lo largo de varias generaciones, no solamente de miembros de esta organización, sino de los líderes que han estado al frente de esta organización. Por eso es importante, porque finalmente una cadena de este nivel ha tenido, le ha llamado la atención. HBO es una organización netamente de tipo, son medios de Estados Unidos, no son, no es una cadena que actúe muy, se mueva muy, muy continuamente en el mercado hispano, pero fue tan poderoso el testimonial que vieron ellos de parte de las víctimas en el juicio de Nazón Joaquín García que les llamó la atención y vieron que era, que merecía una atención mayor y que esto se dé a conocer más a nivel mundial. Ese es lo, y el objetivo principal de este documental es, como lo dice su título, Unveiled, es correr la cortina de secrecía y de silencio que ha permitido que esos abusos sigan ocurriendo una y otra vez, continuamente e ininterrumpidamente durante la vida de estos tres líderes que han estado al frente de la luz del mundo. es algo muy impactante y es tan impactante que muchos miembros actuales de la luz del mundo no pueden conciliar las dos personalidades que ven en sus líderes. Por un lado, ven a un líder carismático rodeado de un área áurea de misterio, de santidad, de una importancia casi divina y en algunos corazones, en algunas mentes le atribuyen, le dan atribuciones aún divinas, usurpando el lugar de Dios y Jesucristo. No pueden conciliar esa imagen tan perfecta, tan pulida, tan cuidada que tiene la alta jerarquía para la membresía común y corriente con los hechos tan graves y tan perversos que se evidencian en los testimoniales de las víctimas. Es un choque completo, es un choque tan fuerte que prefieren ignorarlo, se bloquean mentalmente y bloquean su cerebro para no escuchar ni dejar pasar ninguna información que pueda confirmar para ellos la veracidad de los testimoniales. Ese es el propósito de este documental. Déjate, pregunto, Joel, tú sabes si HBO, porque van a salir víctimas ahí hablando, yo sé eso, pero yo sé que HBO es un programa profesional, tú sabes si ellos hicieron una invitación a Nason Joaquín para que tenga su derecho de réplica para que dé su punto de vista en este programa también? Yo tengo conocimiento que los directivos, los, pues, tanto los productores como algunos entrevistadores de HBO entraron en contacto con la cúpula tratando de solicitar una, el punto de vista de la organización en relación a lo que se va a relatar, pero hasta la fecha no han recibido respuesta de sus solicitudes. Esta sería una oportunidad de hecho, aún ahorita que está a punto de salir, si algún miembro de la oficial, aclaro, algún miembro oficial de la, del Ministerio de Comunicación Social o algún miembro representante del Consejo de Obispos, algún familiar directo de, 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 de la son Joaquín García o alguna persona que represente legalmente a la luz del mundo o a los familiares de, de líder encarcelado quieren dar una opinión o una, dar su contestación a lo que se está presentando, una, una especie de contestación documentada, todavía lo pueden hacer, pueden acercarse a los directivos de HBO y pedir sus derechos de réplica. Wow, ahí lo tienen, están escuchando ahorita y si, si no se pueden comunicar con alguien o cómo le harían para con, con quién se comunican porque van a decir que no, nunca, no nos dieron tiempo, son mentiras, no nos llamaron, bueno, pueden, pueden hablar aquí también, pueden hablar aquí. Pueden hablar en cualquiera de los medios que están mencionando esta, este documental de hecho o directamente por sus canales que tienen ellos, ellos tienen, canales en Berea Visión, tienen canales en Berea Internacional que hasta hace algunos años estaban tan activos que diarios sacaban con el contenido digital y desde hace más de tres años no hemos visto ni un ápice de contenido directo o vivo, hemos visto grabaciones o testimoniales de eventos públicos en las iglesias o en los templos pero no, no alguna, un punto de opinión directo al dominio público porque lo que hemos visto son grabaciones o publicaciones para la membresía misma pero no para el público, al público en general o dirigidos a algún, a algún periódico o alguna cadena televisiva o algún medio digital, no hemos visto ninguna respuesta oficial, ni siquiera por los abogados. Pregunto porque esta sería una oportunidad perfecta para que Nason Joaquín hablara y declarara su inocencia al público y que salga su punto de vista para que dé su réplica, derecho de su réplica, también para que salgan este programa pero ellos no han respondido entonces, ¿verdad? No han respondido y de hecho Nason Joaquín García renunció al derecho que le dio el juez de presentar su respuesta en la corte y no me refiero a que hubiera ido a un juicio sino simplemente cuando se dio la audiencia donde él aceptó tres cargos de abuso sexual a tres menores de edad nadie lo obligó nadie le puso una pistola en la cabeza nadie le puso un cuchillo o lo estaba arcando él dijo y el juez le preguntó ¿está usted consciente de lo que está haciendo? ¿está aceptando que están estos tres cargos? Sí y él dijo sí, soy culpable le dijo el juez tiene derecho a presentar testigos tiene derecho a dar la réplica en un juicio o directamente en la audiencia él renunció a sus derechos o sea no ha querido pronunciarse en cuanto a la decisión que él tomó de declararse culpable sin embargo los récords ahí están él se declaró culpable al menos de tres delitos de abuso sexual a menores de edad y por eso está en la cárcel por eso va a ser enviado a prisión de hecho creo que ya en estos días le toca la asignación del lugar definitivo de su prisión pero estoy pensando yo estoy pensando que si yo fuera Nazón y yo estuviera en la cárcel wow yo diría ¿sabes qué? esta es mi oportunidad para salir en HBO y para darles una entrevista y para decirles la verdad de lo que pasó que yo soy un apóstol de Jesucristo en la tierra voy a dar el evangelio van a ver mi inocencia ¿por qué no hace eso Nazón? ¿por qué no la cúpula es muy fácil puede HBO puede ir a la prisión lo pueden entrevistar si le pueden hacer entrevistas si él quiere llegar a permiso lo han hecho para muchos high profile arrestees ¿cómo se dice high profile? alto perfil criminales de alto perfil han declarado desde la corte o desde la prisión para tratar de liberar sus cargos o para tratar de cambiar la opinión pública sí pero ¿por qué no lo hacen a Nazón? ¿por qué no respondió a las invitaciones estas para que responda o Jackson ¿por qué o sea ¿por qué lo dejan así? así como pues se ve se ve mal esto se ve como que es culpable hay un dicho muy vulgar que dice el que calla otorga es decir el que se queda callado está aceptando tácitamente lo que se le está acusando y sabemos nosotros que no lo está haciendo ni por humildad ni por sacrificio sino para proteger sus propios intereses y para no ser evidenciado más todavía ante la opinión pública y ante sus seguidores ya y ¿sabes qué? estoy pensando si hay que decir que no quiere hablar de eso si fuera realmente apóstol de Jesucristo pues al menos toma la oportunidad para hablar de Jesucristo ¿no? así es como el apóstol Pablo tomó cada 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 oportunidad que se le dio de hablar en público él aprovechó al ciento por ciento cuando estaba ante Festo y dijo oh excelentísimo Festo estoy ante ti y te voy y empezó a dar testimonio de su trabajo y fue un testimonio de Jesucristo no estaba diciendo no empezó a apuntar a sus acusadores así es él sabía que era un foro muy importante para que la palabra del evangelio llegara hasta Roma y por eso accedió a ir a Roma con un propósito con el propósito de esparcir el evangelio en el corazón del imperio romano ese no es un apóstol de Jesucristo y y ¿sabes qué? muchos dicen que es apóstol de Jesucristo pero yo no creo que ni es cristiano te voy a ir a Nazón no está dando testimonio ahorita en el público ni through HBO ni en la media nada no está sufriendo por Jesucristo te voy a enseñar una persona ahorita que está sufriendo por Jesucristo ok a ver si pueden ver este video mira a ver ahí les va si si en los países islámicos sobre todo es prohibido hablar del evangelio te voy a decir quién es esta persona esta persona esta persona es un verdadero cristiano es un pastor de la India me lo mandó Ravi Ravi es un ex miembro de la luz del mundo me lo mandó ahora Ravi y dice pray for our pastor Rahul who was beaten by the local Hindu leaders just because having faith in Christ and they want to remove the church there he needs our prayers dice Ravi ora por el pastor Rahul que él es un pastor de aquí de la de que fue golpeado por los hindos locales los líderes simplemente porque tenían la fe en Cristo y quieren quitar la iglesia de ahí sabes que esta persona en verdad está sufriendo no Nason Joaquín mira si lo dice la escritura seréis azotados si por causa de mí no dijo por causa de vuestros crímenes esto es sufrir lo que está haciendo Nason el calabazón allá eso no es sufrir ok that's a real Christian ese es un cristiano verdadero y una cosa que quiero mencionar aquí rápidamente sabes que lo que está haciendo la jerarquía corrupta de la luz del mundo que está haciendo está pagando protección está soltando dinero a los presos ignoro los mecanismos directos pero como dicen cuando hay una voluntad hay un medio de hacerlo pues there's a will there's a way ya están pagando a presos ignoro ahorita porque estaba aislado pero cuando esté en la prisión y cuando estaba en la cárcel del condado se pagaba protección a los presos que estaban cerca de él para que lo cuidaran para que no lo agredieran o sea en vez de sufrir realmente está aún eso quiere evitar cualquier castigo cualquier sufrimiento fuera de lo que y aún que es completamente merecido wow pero pónganse a pensar ustedes de la luz del mundo por qué lo why would they assault him como se dice por qué lo agradarían por cuál razón es que lo golpearían golpearían si es que es que en la cárcel no te golpean por cualquier cosa a veces se pelean sí pero cuando alguien está arrestado por un tipo de crimen específico son cuando los golpean pero si Nazón no hizo nada entonces por qué está pagando protección por qué lo van a golpear si no hizo nada hasta ellos los presos saben que cualquier persona que cae en la cárcel es porque un juez ha analizado las evidencias y ha observado que esa persona es culpable de lo que se le acusa y la evidencia de que está en la cárcel el hecho de que esté en la cárcel es evidencia que se le probó que es culpable y no solo se le probó sino que él mismo admitió por propia voz de propia voluntad que es culpable así que como puede alguien después decir no es que yo no soy culpable nomás dije que era culpable no es posible entonces eres mentiroso eres pecador y mentiste en corte también no eres un apóstol de Jesucristo no puedes tú lavarle los pecados a las personas porque eres igual de cochino de pecador como todos los demás así es o sea mintió cuando dijo que era inocente o mintió cuando dijo que era cuando dijo no culpable o cuando dijo culpable cuál de las dos es la mentira nunca han podido responder a eso de hecho estoy pensando de algo ahorita hermano Joel ¿por qué los abogados de Nason Joaquín los que están en México porque ellos no van al programa para responder también por medio de ICO y que respondan a las preguntas no que las eviten que respondan a las preguntas en público en grabación por la misma razón que el vocero estrella de la luz del mundo no volvió a pararse en un foro me refiero a Silem García Peña se hizo humo porque después del evento tan horrible que sucedió dentro de la comunidad de la iglesia la luz del mundo es el lugar que nosotros le llamábamos el gozo de toda la tierra el espacio confinado en 14 hectáreas alrededor del templo para nosotros era el lugar sacrosanto el lugar más santo y dice hasta un canto que cantábamos con orgullo colonia de hijos de Dios y ahí en la colonia de hijos de Dios se cometió el más vil asesinato a un miembro indefenso de su propia comunidad la persona que fue ejecutada ahí no era un enemigo de la iglesia no era un enemigo de Dios era un miembro de la comunidad sus padres ahí vivieron y déjame decirte algo más sus padres sirvieron a los apóstoles la mayor parte de su familia sigue sirviendo a Nazón Joaquín García a pesar de que está convicto y está en prisión y cómo le paga la fidelidad no digo la iglesia no la cúpula corrupta la cúpula que está embebida que está acostumbrada a tener dinero sin trabajar la cúpula que está acostumbrada que le sirvan en sus casas mira muchas personas en la luz del mundo no digo que no haya gente que hace que sale o que quiere ser ministro porque no tienen vocación no hay gente que tiene vocación de predicar el evangelio pero la mayoría lo que buscan es un lugar de privilegio donde se le sirva porque un encargado por pequeña que sea la iglesia o el grupo inmediatamente que llega tiene sirvientes gratuitos si es casado con hijos inmediatamente agarra de los miembros de la iglesia las muchachitas de la iglesia para que le cuiden sus niños para que la hermana esté más tranquila y sin tanto trabajo de las hermanas de la iglesia van y le lavan la ropa de las hermanas de la iglesia van y les cocinan aparte de que dan sus ofrendas y aparte de que dan sus diezmos y las ofrendas especiales tienen sirvientes gratuitos si tienen todo todo en charola de plata claro al nivel de cada comunidad no digo que todos son ricos ni que todos están en en una gran holgura económica pero la mayoría por eso buscan ser ministros en la iglesia en la luz del mundo tú sabes hermano Joel si van a platicar de eso también en el programa que va a salir en HBO antes y de hecho ya que estoy hablando de esto por favor denle like a este video si les gusta si cuando le dan like al video le hacen click ahí donde está la manita así eso hace que más personas vean este video y si usted quiere ayudarme a mí para ayudarles a ustedes háganle click así para que más personas para que se recomienda este video y para que más personas lo vean entonces hermano como le pregunté usted cree que se habla de esto también se va a hablar de algunas puede hablar de algunas cosas que se va a cubrir en el programa sobre todo se va a manejar pues la forma que se manipula la Grey la forma en que se se logra o ha logrado la familia Joaquín amasar una fortuna inmensa tan inmensa que alcanzó para que todos los miembros de la familia directa de Samuel Joaquín sean ricos me refiero a los hijos de Samuel Joaquín y de Eva García todos ellos son ricos porque tienen multitud de propiedades que nunca han trabajado por ellas ellos no trabajaron para comprar sus casas como tú y yo yo llegando a este país lo primero que hice fue trabajar mi esposa y yo para comprar tener un techo donde vivir y no fue de la noche a la mañana tuvimos que trabajar varios años para poder dar el enganche o el down payment y después ustedes saben cómo es el sistema en Estados Unidos hay que estar trabajando cada mes para estar pagando el costo de la vivienda ellos nunca han trabajado en su vida y si han trabajado es para querer aumentar la riqueza que ya tienen pero no porque tengan necesidad porque heredaron una fortuna enorme tan solo en México más de doscientas a trescientas propiedades algunas de ellas de varios millones heredaron los hijos de Samuel Joaquín y no es porque me duela a mí o diga yo yo quisiera tenerla no sino me duele el hecho de que esa riqueza debía estar en las manos de los pobres y al servicio de la comunidad de la luz del mundo no en las bolsas de los descendientes de Samuel Joaquín o de Aarón Joaquín y su familia eso es no es por 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 decir que quisieran ellos enriquecerse no devuélvanle al pueblo lo que ellos han hecho las construcciones los templos que han comprado en Estados Unidos se compran y al final terminan a nombre de los de algún miembro de la familia Joaquín o algún representante incondicional de ellos que cuando ellos quieran se lo piden y se lo agresan así se maneja y así es como han hecho fortuna de eso se va a tocar la mecánica del poder la mecánica del convencimiento pero lo más lo más grave de todo es el abuso el abuso al sector más desvalido de la comunidad de la luz del mundo que son los jóvenes y los niños eso es lo más lo más grave lo más que no se puede soportar en ninguna organización y no creo que los miembros de la luz del mundo realmente saben el alcance que tiene HBO esto va a ser mundial va a ser mundial todo el mundo va a saber esto que hizo Nason hasta el ruso allá en Moscú va a oír el HBO traducido a ruso y todos van a escuchar que él se declaró culpable y lo quiso hacer a escondidas fuera de la cámara así muy de repente para que no hubiera reporteros pero lo pudimos encontrar en las transcripciones y ahí está Nason se declaró culpable así es cuando se hizo cuando él aceptó las tres los tres cargos después del arreglo con la fiscalía o durante el arreglo con la fiscalía Jackson muy astutamente pidió que la audiencia no fuera pública que fuera privada no se dejó entrar a la prensa no se llamó a a las a las a las a las se les avisó después del arreglo que habían llegado pero no no se les avisó ni se les pidió opinión al respecto ningún medio de comunicación tuvo acceso directo a esa audiencia ¿por qué? porque sabían que estaban obrando con iniquidad y con perversión me preguntan aquí hermano Joel si el documental será gratis para mirar creo que pues si tienes HBO tienes que pagar cable pero ¿se puede hacer stream? ¿qué no se puede bajar stream? no estoy seguro no puedo hablar de eso porque sería como ir en contra de las políticas de HBO es una suscripción muy económica sí y además que algunos de ellos la pueden compartir con sus amigos y tarde o temprano nos va a salir así que no se preocupen no van a ver no va a ser este obstáculo para que nadie lo vea porque muchos van a bajar el documental y lo van a mostrar en sus oh yeah este va a estar muy ya muchas personas van a ver y ahora van a saber la verdad ahora cuando las personas estén en otros países van a decir wow no sé si debo de visitar a esta iglesia o cuando va alguien a hablar de esto yo les hablo de de un apóstol que está en la tierra en la zona Joaquín van a decir oh espérate es el que salió en HBO es esa persona que se declaró culpable por abusos oh no wey yo no quiero ser parte de ese grupo quien quiere ser parte de esa agrupación así es y de a Luciano Leal muchas gracias por tu donación por ayudar a este canal Dios te bendiga mucho aprecio mucho su ayuda ok muchas muchas gracias denle like al video por favor quiero saber poquito más este del programa quiero saber hay muchas cosas que yo tampoco puedo hablar de eso porque bueno no voy a dejar no voy a hablar de eso pero quiero saber poquito más qué más nos puedes decir sí acerca de los que están dando su testimonial hay varios que como yo hemos decidido mostrar el rostro porque no nos avergonzamos de lo que decimos ni estamos escondiendo nada la vida de muchos de nosotros ha estado a la a la vista de muchos miembros de la luz del mundo conocen la la trayectoria aunque por siempre tratan de desvirtuar pues el el motivo o las razones porque es directamente contrario a sus intereses es decir cualquier persona que se desliga de la luz del mundo inmediatamente se le tacha de oh es que era ladrón era adúltero era violador era defraudador de otros hermanos pero lo curioso es que mientras estaba ahí en la iglesia o en la comunidad de la luz del mundo o en la organización no se supo nada de eso no hay evidencia de ello no hay documentos no hay no hay denuncias ante la policía no hay denuncias y se argumenta después que es por la misericordia no es que no había nada que denunciar y no había nada que poner ante la policía o acusar a las personas que estaban allí cuando esa persona sale del del círculo de control de de la jerarquía se convierte en un elemento de peligro y hay personas van a salir hay personas que fueron de alto perfil y no me estoy refiriendo a mí yo no me considero de alto perfil personas que fueron conocidas por su dedicación al trabajo y por su dedicación voluntaria a los objetivos de la luz del mundo y esas personas son las que más van a ser atacadas para tratar de matar el carácter de ellos y quitarles credibilidad ¿por qué? porque saben que mucha gente los conoció convivió con ellos y no tienen en sus antecedentes haber actuado como se se les va a empezar a sacar supuestas testimoniales sí pues yo he visto que ese es un método que hacen a los miembros algunos miembros de esta secta que es atacan los carácteres de las personas tratan de intimidarlos sacar información pública ah ya sabemos dónde vives ah ya sabemos qué haces ah ya sabemos es como que tú sabes este en verdad este son tácticas más como criminales eso de intimidar tratar de intimidar a las personas ah y muchos de la iglesia de la luz del mundo sí se asustan mucho con eso son muy intimidados por esos tipos de ah de cosas sí así es muchos están todavía dentro de la de la luz del mundo no por convencimiento no por convicción o porque reconocen la supuesta autoridad apostólica de razón Joaquín sino por miedo a perder a sus familias sí sí yo estoy en contacto con muchos miembros que dicen es que yo ya desde que él tomó el poder o algunos mira desde que él se declaró culpable yo entendí que era un hombre falso mentiroso pero no puedo alejarme ¿por qué? porque toda mi familia está estoy casado mi hijo está casado con una hija de un ministro o sea es una comunidad tan cerrada a la luz del mundo que las familias están entrelazadas por todos lados tú no puedes jalarle un pie a un miembro de una familia porque le duele la oreja al otro por allá en otro hasta en otro país porque estamos interconectados porque era una comunidad muy cerrada para empezar no se podían casar con miembros que no fueran miembros de la iglesia a menos que lo convirtieran a la luz del mundo pero pues mucha gente prefería evitarse problemas o también para tratar de obtener cierta influencia dentro de la comunidad pues se casaban con hijas de ministros con hijos de ministros para así tener una vía corta si tienen aspiraciones ministeriales y también a veces lo hacen por bueno siempre siempre es por control verdad que sí ese siempre se ve que es el caso así es en primera de timoteo 4 3 habla about forbidding to marry que son habla que podrían casarse sí así doctrines of demons doctrinas de demonios así es que te prohíban casarte lean primero de timoteo capítulo 4 eso les va les va a dar este escalofrío cuando lo lean porque esas son doctrinas de demonios eso que está pasando en la secta de la luz del mundo me recordé ahorita que dijiste eso ahorita por qué por qué tú crees mira ahorita si sabes si no yo entiendo y también no vamos a quedar muy tarde porque trabajamos mañana temprano quién son los abogados primarios de la luz del mundo en este momento si sabes los que están ahorita todavía son los mismos es el bufet de de alan jackson porque toda la serie de abogados que lo acompañan porque es un bufet muy grande él tiene en su nómina al menos 10 abogados dedicados a la luz del mundo pero yo estoy hablando de méxico o en méxico en méxico en méxico yo estoy enterado que los abogados que están realmente dedicados son los que están dedicados a a contrarrestar la el congelamiento de las cuentas pero los los abogados que son como una un enlace entre verdaderos abogados que tienen experiencia litigando fuera de la de la comunidad religiosa y la cúpula de la luz del mundo pues son los mismos son Eliezer Gutiérrez bueno él no es abogado pero es por ejemplo Eoreste Sánchez es abogado el mismo Silem García es abogado ok ignoro de qué universidad se graduó pero aparentemente es abogado ok y otros abogados que desconozco porque no son muy de alto perfil pero hay abogados de la luz del mundo que son enlace con abogados verdaderos abogados ya con práctica en asuntos ya más más pesados no más más altos porque esos abogados Eoreste Sánchez y Silem o los otros que estás hablando porque esos no responden antes de que salga este programa para que puedan dar su opinión en este programa pero no mejor que eso porque no hablan a sol mismo porque los apóstoles de Jesucristo ellos hablaban ellos eran ellos daban testigo de Jesucristo ¿por qué Nazón Joaquín no acepta esta invitación para que tenga su derecho de réplica para que lo escuchen para que digan no estas personas están mintiendo o algo así es no entiendo eso 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 para mí me dice que es culpable esa persona porque no quiere hablar no lo quiso hacer en la corte no quiso traer sus propios testigos se declaró culpable de hecho de hecho tengo información no voy a mencionar los nombres porque pues podría hacerte testigos o posibles personas que aporten evidencia contra Nazón Joaquín García sé de varios abogados que estuvieron en el grupo inicial de confianza que estuvieron al menos en la prensa o en los boletines que daban apoyando el caso de Nazón Joaquín García y ya no están algunos hasta han dejado ya la la luz de mundo o sí pero están claro no van a hacerse públicos porque temen represalias también eso es muy interesante porque yo a veces me pongo yo conozco muchas personas profesionales en mi vida profesional conozco muchas personas profesionales y para mí no capto entender como si hay personas profesionales en la secta de la luz del mundo yo sé que sí hay y si hay abogados profesionales también sé que sí hay como unos pueden ahí mintirnos a todo público y decir cosas que ellos saben que son mentiras ellos saben que son mentiras pero como alguien que hace ese juramiento a ser abogado y a ser justo y todas las cosas que deben de hacer los abogados como los policías también todos porque como es que ellos hacen eso como no sé es como es como como un profesional haciendo algo que sabe que está mal y lo está haciendo como un doctor que está haciendo algo van contra toda ética y toda honradez es lo que quiero decir no entiendo eso por ejemplo yo por ejemplo está entre los de la cúpula que defienden a capa y espada a Nason Joaquín García está Nicolás Minchaca él es abogado de profesión él es abogado él es abogado y él ha tenido acceso a los a todos los procedimientos de la corte ok antes de que cuando perdón antes de que continúes ¿cuál es su primer nombre? Menchaca Nicolás Menchaca Nicolás Menchaca te hago una invitación para que vengas a mi canal para hablar conmigo ok quiero hablar de alguna de estas cosas o si quieres hablar de teología that's my cup of tea pero yo quiero hablar de estas cosas tengo muchas preguntas que tengo que hacer nadie quiere hablar aquí precisamente Nicolás Menchaca fue uno de los que fueron aludidos por unas por las Jane Doe en la corte el día de la audiencia condenatoria en la son Joaquín una madre de una de las Jane Doe se volteó y ahí estaba detrás yo estaba en la tercera fila ellos estaban en la cuarta fila la última fila atrás en el en el auditorio de la corte y estaba todos los obispos la mayoría no todos pero a mí estaban sentados en la última banca y quiero mencionar esto todos estaban con tapabocas con máscaras todos y todos los demás en el resto de la corte estábamos sin máscara ya había pasado el mayor peligro del COVID ya no había un gran riesgo y yo dije bueno tendrán tanto miedo de estarse de no infectarse de COVID que no quieren dar la cara no es que querían pasar anónimos pero quién puede pasar anónimo a esa parvada de gente perversa porque han estado manipulando la opinión de la iglesia cuando la madre de una de las yendos se voltea y lo señala yo volteé a verlo y se quería hacer chiquito como que quería tener un poco de chiquitolina como decía el chavo del ocho para hacerse miniatura y que no lo vieran porque fue evidenciada su conducta antiética por estar defendiendo a alguien que él sabía que era culpable igual todos los demás estaban ahí la mayoría del consejo de obispos y al lado izquierdo de la corte estaba sentado Joram Núñez Ábalos y cuando vio que estaba mencionando a Nicolás Menchaca llegó el receso y se desapareció yo estoy seguro que pensó al siguiente me toca me toca a una de las víctimas que yo estuve coaccionando y me va a evidenciar en público lo que yo hice y como él es abogado en Estados Unidos ignoro si tiene licencias y ya pasó la barra de abogados pero ese es un antecedente muy grande el hecho de estar defendiendo a una persona y estar coaccionando víctimas a firmar documentos para que no declaren contra un contra una una persona que está siendo acusada de un delito es un delito tanto que le va a prohibir tener práctica en los Estados Unidos y sus territorios para toda la vida porque él sabe lo que estaba en las cortes y él sabe tenía acceso a toda la documentación de la corte tú sabes si van a tomar a clips de la corte también en el programa este de HP yo creo que sí sí se va a ver eso van a enseñar eso wow que alguien hubiera volteado la cámara hacia atrás donde estaban todos los obispos para que vieran la reacción de ellos wow eso va a estar pesado yo no sé hasta hasta qué punto yo sé que hay muchas personas que tienen temor salir por lo que estabas hablando tienen miedo pero wow hasta qué punto ya han salido muchísimos hermano Joel muchas personas aunque lo sigan negando tenemos evidencia en fotografías de antes y después de la audiencia condenatoria oh ya vacíos yo había dicho antes yo puedo hacer testimonios yo creo como cinco o más al día todos los días de ex miembros de la luz del mundo si quisiera y si tuviera el tiempo pero no lo tengo yo sé que no le gustan que repita eso pero la verdad bueno algo más que nos pueda decir del programa algo más que va a ser tres va a ser tres partes ¿verdad? tres partes aproximadamente aproximadamente como una hora cada uno creo que va a ser consecutivo pero sabemos que bueno va a estar en streaming va a estar en la pueden tocar a la hora que sea a partir del día seis de diciembre va a estar disponible en la plataforma HBO y como les digo pues tiene incluso HBO una oportunidad de suscribirse y antes de que se vence el mes si no quieren pagar no me gustó y me salgo de eso ya así no y sabes que creo que van a ser una parte en el día diciembre siete también yo lo leí en inglés pero no estoy seguro así que creo que van a ser las dos partes el seis o una parte del día seis y dos partes del día siete no estoy seguro pero va a ser en partes eso quiere decir que van a ser como tres horas de información ¿verdad? así es y la mayoría de la información es totalmente verificada quiero aclarar una cosa muchos de los que estamos dando testimonio nos conocemos pero de vista o de oír pero nunca hemos estado en el mismo lugar juntos para ponernos de acuerdo en nuestras historias porque fue una condición también no y no estamos coordinados ni estamos como te diré confabulados cada persona de los que van a hablar ahí es responsable de su propia historia porque cada persona va a tener que aportar o va a dar testimonio de lo que él vio o experimentó y hay diversos grados también de victimización hay quienes fueron víctimas de delito sexual habrá quienes fueron víctimas de abuso explotación de de cosas muy que no se pueden dar en una iglesia que se llame cristiana pero el objetivo principal es como ya mencioné que se dé a conocer que esta institución y sin ánimo de denostar pero que analicen analicen los fundamentos de esta organización a la experiencia de nosotros no es una iglesia cristiana ojalá que la de la luz del mundo está actuando en forma criminal porque están encubriendo delitos cuando un encargado sea en el salvador sea en centroamérica en españa en eeuu en méxico en las rancherías mi padre estuvo en unas rancherías por allá en la sierra de 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 puebla donde había puros indígenas de hecho yo aprendí a hablar un poco de náhuatl porque en la escuela a la que yo atendía en segundo año de primaria no se hablaba más que náhuatl tuve que aprender algunas frases para poderme comunicar con los demás niños en esas rancherías cualquier ministro que reciba una acusación o una denuncia de un miembro de algún acoso de alguna violación de algún robo de alguna un fraude y no lo denuncia se hace copartícipe de la cúpula que está encubriendo los delitos hasta la fecha no solamente de líder sino de muchos miembros de alto rango de la de la iglesia la luz del mundo de hecho tengo conocimiento y estamos trabajando en ello de una persona muy conocida por acá en las iglesias de las comunidades de la luz del mundo en el sur de california que es una un depredador sexual serial porque han dado de pueblo en pueblo abusando de niños y niñas menores de edad y los pastores se han quedado callados y en lugar de denunciarlo lo encubren y simplemente lo hacen le dan permiso de que se traslade a otras comunidades y sigue haciendo lo mismo tengo conocimiento que ya no están en Estados Unidos pero eventualmente va 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 salir enfrentar a la justicia sabes que varias sectas hacen esta práctica que hace la luz del mundo de moverlos de un lugar a otro después de que salen a la luz los testigos de Jehová también tienen esto y estoy investigando eso también ahorita porque es una lo que me sorprende de este caso es que él no es un ministro pero como conoce muchas situaciones delicadas de ministros es decir es un tip por tat tú te callas yo me callo si me expones yo te voy a exponer muchos ministros se quedan callados porque miembros astutos conocen sus actividades ilícitas y los pueden evidenciar también a ellos pero bueno el caso ahorita es definitivamente el documental de HBO y pues le recomendamos que lo vean que lo analicen que vean lo que ahí se presenta y que tomen sus hagan sus conclusiones no les estamos pidiendo que lo crean a piedra letra o a ciegas pero que piensen que analicen el contenido de este documental y también que usen su sentido común programas así pueden perder toda su reputación si están publicando algo que son mentiras algo que no investigaron bien yo sé que investigan muy bien investigan muy bien las cosas tienen que tener sus pruebas tienen que tener algún tipo de documentación o algún testigo algo así es déjame comentarte van a salir ciertas fotografías no son explícitas no son pornográficas pero que les van a hacer ver que las personas que están en esas fotografías saben lo que están hablando que no lo inventaron que no inventaron el lugar donde estaban que no inventaron la relación que tenían con los líderes que no inventaron las circunstancias en las cuales sufrieron el abuso y muchos de ellos los van a conocer wow yo he visto algunas fotos pero no puedo hablar de ellas que claramente es prueba que esta persona estaba en este lugar de este lugar que está hablando a ver si salen esas imágenes ahí también ok wow eso se ve interesante ahora sí vamos a vamos a esperar este programa ansiosamente y vamos a a ver qué es lo que sale a lo que yo les quería decir es que cuando ustedes ven a estas personas la luz del mundo quiere meter duda a todo oh están actuando son lágrimas de cocodrilo la verdad los que realmente son así son los ministros de la luz del mundo cuando es el apóstol de Jesucristo ahí es donde están las lágrimas de cocodrilo en verdad ahí es donde quieren ver a Cores una anécdota a ver una ocasión estando en Guadalajara en la hermosa provincia estábamos afuera del templo y en la casa grande se le llamaba la casa apostólica estaba Samuel Joaquín con sus ministros afuera era un un domingo el servicio el servicio se le llama a un culto de alabanzas básicamente y lo estaba presidiendo un ministro muy famoso por sus lloriqueos falsos cuando salió él estaba oyendo dice quien quien está llevando el servicio ah es el hermano Juan Riviego dice vino de España y viene muy inspirado y estaba llorando pero como una magdalena ahí para todo pulmón dijo alguien le llamó a a a Samuel y se metió a su oficina media hora y regresó nosotros nos quedamos allá afuera esperándolo y salió y oyó que todavía estaba llorando el ministro media hora después dice todavía está llorando Rivielo o sea era una una práctica muy común porque se se entendía que si una persona no llora es porque no está inspirada lo cual es totalmente falso una persona puede estar inspirada por Dios y estar tan serio y tan plácido como si estuviera caminando en el campo en una mañana fresca ya desafortunadamente la emoción en la iglesia o en el en la organización de la luz del mundo cuando digo le llamo iglesia es porque así es la denominación de la organización no se considera las lágrimas se consideran una expresión del sentimiento que es sincero cuando sabemos que no es así cualquiera puede si sacar lágrimas por diferentes circunstancias sino porque Dios está con él personas que son manipuladores son expertos en eso ellos saben que cuando tú piensas con tus emociones en lugar de pensar con tu cerebro te pueden manipular mejor y por eso es que a veces este empiezan a llorar así no puedo hablar de un incidente que tuve con una persona donde fui a un lugar y empezó a llorar no no eso no es que sea duro de corazón pero es que sé cuando yo veo un manipulador cuando hay un manipulador yo sé que es un manipulador y la luz del mundo definitivamente está lleno de manipuladores todo eso tiene que ver con manipulación todo como tienen sus servicios las canciones las melodías lo que cantan cuando lo cantan todo está manipulado eso de llorar está diseñado para que te toque la emoción y cuando uno piensa con las emociones no piensa con la cabeza y eres más capaz de hacer algún error yo por eso digo a las personas si un día estás enojado de algo y estás haciendo decisiones cuando estás enojado no es buena idea deja que se te baje lo enojado y después piénsalo y después haz tu decisión con una mente clara y sana no con las emociones porque a veces van a hacer muchos errores así ok brother deja de ver gracias a todas las personas que están aquí ahorita con nosotros le quería mandar un saludo especial a la hermana Julia estaba comiendo en un restaurante hermano este es el canal de youtube ya me han visto muchas veces en los lugares en los ángeles me han parado muchas personas y este saludos a todos ustedes que estaba allá en la taquería también que me habló allá ya se me olvidó su nombre estaba en el tren también mira otro y estoy haciendo muchos amigos y seguidores de este canal por favor compartan este canal con todas las personas que ustedes conocen para que ojalá aquí acaben de escuchar al hermano Joel nos ha dado más información va a haber muchas cosas muy interesantes en este programa que va a salir en HBO nuevamente diciembre 6 no sé la hora exacta ustedes lo investigan diciembre 6 y creo que también diciembre 7 al menos aquí en Estados Unidos aquí en en California este lado de así es y la hora no es tan importante porque va a estar disponible este streaming no es como en la televisión en vivo que si no lo ves a cierta hora te lo pierdes aquí simplemente van otra vez al al app de HBO y lo pueden ver a la hora que quieran y con quien quieran totalmente amén ok quien tiene ahí su caja puede hacer grabación hay hay muchas formas de de tener acceso al video cuáles son tus qué piensas tú qué va a ser la luz del mundo en cuanto a este programa tú crees que ellos van a responder primeramente a ver si pueden dar una réplica no 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 yo estoy seguro que a estas fechas yo sé sé que la luz del mundo ha contratado una agencia muy muy conocida muy poderosa de relaciones públicas desde hace ya varios meses y los están orientando en cómo manejar su imagen y una de las cosas que que van a hacer es no responder porque lo que respondan primero no tienen elementos para contrarrestar los hechos ¿cómo puedes decir que una persona no es culpable cuando ella misma se declaró culpable con su propia boca y por su propia eh por su propio beneficio sí cuál fue el beneficio evitar la cadena perpetua fue el primero segundo evitar la vergüenza pública al ser exhibidos los videos que él mismo tomó en sus dispositivos hay una teoría por ahí que están se ha estado impulsando mucho que dicen que una secretaria que tenía todas sus claves Nason Joaquín García tenía su servicio profesionales en eh informática de tiempo completo algunos de ellos y tenemos conocimiento lo mandaron hasta Hawái para evitar ser eh localizado o eh intervenido o llamado a declarar por parte de las autoridades estas personas manejaban le daban mantenimiento a todos los dispositivos electrónicos de Nason Joaquín García imagínate un profesional de la tecnología digital si no sabe cómo proteger un teléfono o que cualquier persona pueda tener acceso al teléfono del líder de la iglesia de la luz del mundo es imposible ahora que estas personas hicieron los videos a veces se los plantaron él los traía en su teléfono cuando él cuando él los traía y traía el teléfono abierto traía un iPhone y un iPad que le fueron decomisados en el acto antes que tocara tierra prácticamente se tomaron los dispositivos y se pusieron en una bolsa Faraday la bolsa Faraday evita que se pueda manipular remotamente un objeto porque bloquea la comunicación electrónica las ondas electromagnéticas se bloquean al cerrar la bolsa porque es metálica y tiene ciertas capas de protección para evitar que salga o entre información por vía de ondas electromagnéticas él las traía en su mano lo agarraron con las manos en la masa y esa evidencia está todavía ahí en los está en la cadena ¿cómo se llama? la cadena de custodia de Chain of Custody Chain of Custody ahí está y está disponible y abierta para futuros casos dirá alguno es que no se vale el double jeopardy no se puede acusar a una persona de Nueva Madrid no es que no se van a acusar de los mismos delitos hay muchas víctimas que pueden potencialmente salir y utilizar la misma evidencia para aprobar su caso y ellos lo saben sí es una caja de Pandora que quedó abierta con el acuerdo se iba a bloquear no está ahí abierta para cualquier dependencia estatal local federal que tenga un caso válido y pueda hacer uso de esa evidencia ahí está les también recomendamos a todos aquellos que se sienten con miedo no tengan miedo no tengan miedo y según mi entendimiento en los casos civiles si el juez permite pueden llamar esa información esa evidencia del caso criminal así es al caso civil I know that much que sí pero the judge has to grant the permission así es tiene que dar el permiso así que ustedes de la luz del mundo dicen ya se escapó ya no salió la evidencia no, 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 no toda esa evidencia toda puede salir en los casos civil si el juez le da el permiso y piensa que es relevante al asunto que están tratando ahora así que es posible que en estos casos civiles puedan salir esta estos videos e imágenes de nazón todavía así es me llama mucho la atención que algunos pseudo abogados en México se llenan la boca diciendo que conocen la ley que debería estar libre y digo bueno ¿dónde están ellos? ¿por qué no han venido aquí a asesorar a Jackson? ¿no le llegaría no le llegaría a Jackson el libro del doctor Benítez? ese gato se contradice por donde quiera esa es otra cosa esta organización que están tratando de hacer que es una injusticia pues puedo hacer un video completo sobre ese tema pero más adelante hago eso pero ¿dónde está Nazón? ¿por qué no habla Nazón para que salieran en este programa de HBO? ¿está ocupado? ¿qué está haciendo? ¿está sentado todo el día en la cárcel? ¿qué más va a hacer? ¿por qué no lo hace? no entiendo eso al menos para dar un testimonio sobre Jesucristo como los apóstoles verdaderos este es un mentiroso les estoy diciendo ahorita a ustedes que son de esta agrupación de la luz del mundo les estoy diciendo les han mentido es una secta es no solamente es una secta tiene aspectos criminales otra cosa que yo una cosa que yo he visto hermano que me molesta mucho es que no solamente con los que están adentro sino con algunos que han salido no sé cómo se dice en español traiciones traiciones es como que es como que aprendieron eso de la secta y es lo único que saben hacer manipular y traicionar y algunos ex la luz del mundo traicionan a otros y lo estoy diciendo no se han podido quitar la programación todavía de la cabeza exactamente en vez de en otra mini secta y no es así mira en vez de hacer algo público así llámale a la persona y le sabes que quiero hablar de esto 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 es verdad sí o no y se arreglan pero en vez de hacer videos y sacando estás dándole más razón a la secta para que hagan más escándalo y para que desvíen el punto central de mí han hablado muchas cosas diferentes personas yo no lo he hablado ¿por qué? porque yo sé mi misión yo tengo una misión a mí no importa qué es lo que digas de mí mi misión es ponerle la luz a esta secta esa es mi misión y sabes qué se está logrando y sabes qué desde un punto de vista religioso mi misión es Jesucristo ¿verdad? el que lo acepte lo acepte el que no esa es entre tú y él ok pero Luis te dijo so that's it alright y de seguro ese que está en la cárcel no tiene nada que ver con Jesucristo eso sí les garantizo yo creo que todos estamos de acuerdo con eso ¿verdad? este no es un líder de Jesucristo no es un aposo de Jesucristo es un mentiroso es un farsante charlatán sálganse de ahí amigos ok brother algunas cosas final que quieras decir sobre este solamente recomendar a los a los hermanos de la luz del mundo que que abran su mente que se quiten esa barrera de de restricción que no es de protección no es de protección quien se está protegiendo son los de la cúpula esa barrera de de no querer ver no querer oír no es para protegerlos a ellos es para proteger los intereses de la cúpula que está ahorita manejando el negocio que está de cuyo jefe está en la cárcel ese es todo el propósito no están viendo por la la salud ni la bendición ni la salvación de ellos están viendo por su propia salvación económica le recomiendo abran su mente lean las escrituras con oración y abiertamente sin sin esas cortapisas ni esos prejuicios que se les han inyectado tantos años es difícil pero se logra se logra con la ayuda de Dios amen muy importante eso si leer sus bibles es algo muy importante aunque la secta menosprecia las santas escrituras dicen que dicen muchas cosas porque no quieren ellos saben que si tú lees la biblia vas a abrir los ojos y vas a ver que no tiene nada que ver con un apóstol de Jesucristo por eso no quieren que la leas no quieren que la estudies y si sacas una conclusión de la biblia tiene que ser de acuerdo a lo que ellos dicen porque porque te quieren manipular es la única razón es una secta que usa quiero mencionar al respecto si se si se les dice a los hermanos que lean las escrituras lo que se les prohíbe es que la interpreten tú no tienes la capacidad de saber lo que dice la escritura porque necesitas al que está en la cárcel para que te diga qué es lo que quiso Dios decir ahí ese es el ese es el candado que les ponen en la cabeza y gracias por clarificar eso correcto y cuando muere el apóstol ya nadie puede interpretar la biblia porque no hay un enviado de Dios en la tierra y de seguro fíjate hace 20 años yo dije sabes que cuando muera Samuel sospecho que va a ser el siguiente apóstol un miembro de los Joaquines y qué pasó y yo estoy seguro que cuando muera Nassons o cuando venga el otro apóstol no me sorprendería si fuera un Joaquín otra vez no no es imposible la mente de ellos que les han sembrado que no puede ser de otra familia hay un canto que lo que lo dice 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 de un linaje que habías prometido no faltaría en tu iglesia se llama el canto se llama bueno empieza el coro dice cantada Jehová vosotros sus sus siervos que nos ha enviado un apóstol de Dios dice y en su voluntad la vida está y dice así dice que que Dios prometió que no faltaría uno del linaje de los Joaquín para dirigir a su pueblo no es un reinado no es una dinastía no es un imperio ya todo todo ya está manipulado wow ok brother este qué interesante este caso de esta secta tiene muchas ramificaciones pero sé que las manejando poco a poco porque son son muy complicadas muchas cosas del lado de la teología wow estos guys se van hasta left field no hay ninguna otra secta que tenga las las mezclas que tiene la secta de la luz del mundo yo he investigado muchas sectas pero esta secta en verdad esta sí está fea ok brother entonces nuevamente anunciamos aquí que va a haber un programa en HBO va a salir diciembre 6 para que lo vean va a ser una serie de tres sobre la secta de la luz del mundo van a salir varias víctimas ahí van a hablar hermano Joel va a salir ahí también va a hablar y van a ver toda la verdad y ustedes van a tener que hacerle juicio qué es lo que estarían estaría una conspiración hasta HBO también ahora ahora van a decir que HBO es parte de la gran ramera o qué van a hacer este ojalá que no porque en HBO me gusta ver las peleas a veces y no quiero que sea algo falso van a decir que las peleas también están arregladas ahora ok brother entonces muchas gracias ok muchas gracias por estar aquí yo sé que me pasé más del tiempo no me quería pasar porque yo sé que se tiene que levantar temprano y yo también gracias a todos ustedes por favor si no se han suscrito a este canal suscríbanse denle un like en este canal hablamos de muchas cosas no solamente la luz del mundo hablamos de cosas bien pesadas a veces técnicas que tienen que ver con la lingüística la teología la exegesis del griego del nuevo testamento asuntos filosóficos que tienen que ver con creencias de cómo ven a Dios la metafísica muchas cosas hablamos aquí así que si a usted le gusta aprender y le gusta quebrarse la cabeza a veces bueno yo creo que este es un canal que le puede ayudar ok muchas gracias a todos ustedes Dios me los bendiga brother God bless you después después del programa hacemos otro video para hacer una como un análisis del programa junto algunas dudas o preguntas que vayan preparando también y lo que podamos se las contestamos ok escuchan hagan sus preguntas después de que vean el programa que va a salir en HBO hagan sus preguntas y después se las hacemos al hermano Joel ok brother entonces muchas gracias ok después hablamos ok Dios le bendiga bye bye ok brother thank you same here